Bueno, les quería compartir que ya me llegó el nuevo calentador que se llama Dare to Dream, que es en beneficio de la asociación Make-A-Wish, que cumplen deseos a los niños que están en situaciones de enfermedades terminales. Entonces, cuando tú compras este calentador, obviamente trae su base, ¿eh? ¿Ok? Estás apoyando esta causa, entonces te invito a que adquieras el tuyo. Está padrísimo porque es un glitter en azul y es un azul muy bonito. Chéquense qué hermosura. ¿Ok? Y es así como si le hubieran echado la escarcha. Está súper, súper, súper bonita y es transparente desde el vidrio. Y vamos a ver cómo luce ya encendido. Vamos a ponerle su base y vamos a colocar. Ok, entonces los calentadores tienen un botoncito aquí para girar 360 grados en caso de que tu clavija no quede derechita, ¿ok? Entonces, nada más hay que colocarlo y encender. Entonces, déjenme darle la vuelta. ¿Vean qué chulo? Súper bonito. O sea, la verdad es que está glitter. No crean, o sea, que es así que no manches, me va a dejar ciego. Pero ven qué bonito reflejo genera en la pared. Muy, muy bonito. Entonces, los invito a apoyar a Make-A-Wish al adquirir su calentador glitter en azul. ¡Gracias! Gracias por ver el video.